Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabemos que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Hay tantas religiones, pero la Biblia es clara, en el original del Nuevo Testamento, solamente en una parte nombra la verdadera religión. Y está en el libro de Santiago 1.27 y dice, Para Dios, la religión verdadera es asistir al necesitado y guardarse sin mancha al mundo, específicamente al huérfano, al desamparado. Hoy vamos a hablar de la adopción, de la adopción de niños que necesitan una familia o un acogimiento. Vamos a alentar a la familia cristiana a ser parte de este movimiento, a recibir huérfanos en nuestras casas, para que puedan ver lo que significa una verdadera familia. Espero lo disfrutes. Santiago 1.27, este mensaje no es mío, es una recopilación un poco de algunas informaciones que me dio el pastor Brian y Analia, pero voy a darlo así para concientizarlo aún más, muy interesante, muy revelador. Dice, Ustedes saben hermano que el libro de Santiago es el libro de la vida cristiana. Para la gente que no sepa, ¿para qué? ¿Qué hace Santiago ahí en la Biblia? Es un libro, es una carta directa, es una carta práctica que nos muestra cómo debe vivir su fe en el día a día el cristiano verdadero. Y la palabra religión, que tanto es sacrosanta para muchos, porque la religión, 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 aparece una sola vez en este libro y tiene relación con la verdadera religión, que no es católico, evangélico, pentecostal o bautista, sino que la verdadera religión, según la Biblia, no según el Papa o algún pastor, la verdadera religión es esta, dice, asistir al huérfano y a las vidudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha el mundo. Tal vez lo que dije con tanto enfancia ahora ya puede bloquearla a más de uno. ¿Cómo de católico, evangélico, Papa, pastor? Pero es la verdad, la Biblia es nuestra autoría. Este es Dios hablando. Esto es Dios hablando. Esto la gente también tiene que entender allá afuera. Cuando yo digo la Biblia dice, o alguien dice la Biblia, dice, es lo que Dios dice. La misma iglesia católica, que tiene alguna costumbre que a mí me encantan, dice, cuando leen todos los pasajes, dicen, palabra de Dios, y el pueblo dice, te alabamos, Señor. Honrando por sobre todas las cosas la palabra de Dios más de lo que diga un hombre o una religión o una filosofía. Ese es el espíritu de esa expresión. Palabra de Dios, con eso yo te digo todo. No es una religión verdadera, algo organizado humanamente. La religión verdadera, dice Santiago, palabra de Dios, es asistir al Welfare y a las vidas en su tribulación y guardarse sin mancha el mundo. La Fundación Huellas de Amor, que es la que está totalmente ya estructurada para que la iglesia funcione como un servicio a las viudas, a las mujeres abusadas y a los niños, que todavía no funciona porque nos faltan personas que puedan llevar adelante, pero ya tenemos toda la estructura legal. Está inspirada, y me inspiró a mí como pastor y a mi esposa, en algo que leímos hace muchos años. Hay un predicador, yo admiro mucho, se llama Charles Purgeon, yo suelo nombrarle, un predicador inglés, bautista, del siglo XVIII, XIX, que él vio este versículo y dijo, si mi iglesia va a ser verdadera, no solamente tiene que predicar la palabra, que es guardarse sin mancha el mundo, porque la palabra nos limpia y nos quita el mundo, sino que también debe de ayudar al huérfano y a la viuda. Y él creó fundaciones y casas donde ayudaban a huérfanos y a viudas específicamente, para que su iglesia realmente sea la verdadera religión. Iba a predicar la santidad, guardarse sin mancha el mundo, e iba a predicar, iba a aplicar el servir a los desamparados, específicamente a las mujeres viudas o abusadas y a los niños. Lo que queremos enseñar e ir creando conciencia hoy es de lo serio que es este mandamiento, que debemos realmente involucrarnos con el desamparado, especialmente si es un bebé, si es un niño o si es un adolescente, porque aún ellos no pueden valerse por sí mismos. Queremos que más familias se involucren en el acogimiento o adopción de niños en estado de vulnerabilidad. Como dijo el pastor Brian y Analia, todos quieren un bebé chiquitito, hermosito, precioso, pero pocos quieren adoptar o recibir un chico problema en su casa. Es muy complejo el ser humano, hermanos. Es muy complejo la mente humana y las emociones y lo que nosotros podemos vivir como personas. Nosotros podemos darle a esos niños ejemplo de familia. El pastor Brian insiste, aunque va a haber filtros, de que sean familias cristianas. Porque solamente las familias cristianas podrían mostrarles verdaderamente el amor y la fidelidad y fundamentalmente los valores de nuestra fe. Que nuestra fe nos inculca, pero que el sistema del mundo la desprecia. No solamente salvamos una vida, sino también estaremos salvando un alma con esa criatura. ¿Es la adopción el plan B de Dios? Pregunto. Acá hay hermanos que han sido adoptados. Tenemos un hermano que es fruto de una violación. Él fue violada, o sea, su madre fue violada por un hombre. Se embaraza su mamá. Y ella decide no abortar, pero decide no tenerle a ese bebé. Porque no quiere tener ahí, frente a ella, al hombre que la ultrajó. Da a Luz el bebé y da a una familia. Y esa familia la recibe, la adopta. Ese muchacho ahí está casado, es una persona ya mayor. El Señor cuenta su testimonio. Yo soy hijo de una fruta de una violación. Es un hombre de bien. Es un muchacho de treinta y pico de años. Con una familia preciosa que la recibió y la amó, le dio su apellido y todo. Los pastores de la iglesia Casa de Gracia, Humberto y Sintesalubi, están ayudando en el bañado a una iglesia con un pastor, un líder, que está con los más pobres de los pobres. Y ellos la ayudan económicamente, como una obra misionera. Y el pastor, cuando vos le pedís, contame tu testimonio, el pastor arranca así. Mi mamá me dio a Luz, me puso en una canasta y me dejó frente a la casa de una señora, que hoy es mi mamá. Él fue un niño abandonado. Hoy es un pastor, un siervo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿es la adopción el plan B de Dios? ¿Algo no funcionó y tenemos que hacer algo para solucionar ese problema? No, no. Moisés, en Éxodo, Moisés es un adoptado. Rápido te lo resumo. En Éxodo, en el libro de Éxodo, se relata la historia de una mujer hebrea llamada Jocabet, que fue la mamá de Moisés. Quien dio a Luz un hijo durante el tiempo en el que el faraón había ordenado que todos los niños varones que nacieran fueran muertos a fin de controlar la población. Esta es la historia. Jocabet tomó entonces una canasta, lo impermeabilizó, le puso a su bebé, le puso en un río. Ahí ella estaba, sabía ella que allá estaban las otras doncellas y la hija del faraón. Y ella astutamente empuja así el que hoy conocemos como un Moisés, que era una canastita con el bebé. No es que le tiró en el río y que se vaya, no. Fue todo calculado para que vea a la mujer un bebé precioso, un bebé hermoso, lo adopta y ¿saben qué ocurre? Dice ella, ¿quién puede ser una nodriza, una niñera para que le ayude a este bebé a criarme? Y le contratan a la verdadera madre que al fin y al cabo termina criándole a su hijo. Entonces, hermanos, Moisés fue adoptado por una mujer que no era su madre. De hecho, él se entera de esto ya de adulto. Una mujer biológica que decidió, escuchen, vamos a explicarlo al día a día. Una mujer biológica, una madre biológica, perdón, que decidió que la adopción era lo mejor para su hijo. Y finalmente así él pudo cumplir el propósito de Dios. Este es un llamado a las mujeres que digan, yo no puedo mantener a mi hijo, estoy embarazada, soy recontra pobre, o fui violada, o mi hijo tiene un problema, o no quise y está endurecida. Bueno, sos madre biológica, pero a lo mejor decidís que lo mejor sería adoptar a tu hijo. Entonces ve a alguien que le quiera recibir con amor, porque hay muchos que sí lo harían. Deja que viva, déjale que viva. Tu circunstancia es una circunstancia, él es una vida. Y si tan difícil está el tema, yo te aseguro que hay muchas personas que estarían dispuestos a recibir a tu hijo o a tu hija, para que vos le des y ellos sean sus padres del corazón. El otro es Esther, la otra mujer. En el libro de Esther tenemos una joven quien fue adoptada por un primo, porque de la muerte murió sus padres, y ella, esa mujer, llegó a ser reina y Dios la usó para llevar a libertad al pueblo judío. Esto está en el libro de Esther. Su tío se llamaba Mardoqueo. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Una niña adoptada por una familia extendida, llamada precisamente para esa hora. Y el último, porque no voy a hacerla muy largo, no el último, hay muchos casos más, pero el mayor de los ejemplos es Jesús. Jesús fue un niño adoptado. Te voy a mostrar por qué. En el Nuevo Testamento, el único y verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, el unigénito, el primogénito, fue concebido por medio del Espíritu Santo, en vez de haber sido a través de la simiente de un hombre. Él fue adoptado y criado por el esposo de su madre, José, quien adoptó a Jesús como su propio hijo. Ustedes saben todo lo que implicó aquello. El primer pensador le fue infiel. Después un ángel le dijo en sueño, reciba a esta mujer porque lo que ella recibió, concibió fue el Espíritu Santo. Cualquiera diría, soñé cualquier cosa porque demasiado le quiero a María y no quiero dejarla. A más de una habrán dicho, esta es una excusa. Es más, 33 años después cuando Jesús le confronta a los felicitos, dice nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, 33 años después seguían diciendo, vos sos hijo de una fornicación. Es más, han escrito en registros hebreos que era hijo de un tal Ben Pantera, un soldado romano y Jesús vivió y murió posiblemente siendo la burla de toda la gente de haber sido, como hicimos acá en nuestra genera popular, un aloncito. Aloncito es un pájaro que cuida, cría ajena. Se dice en tono de burla. Pero él, por fe, lo aceptó y lo recibió. No se hizo el tonto, no quiso poner la situación bajo la alfombra. No, él de verdad actuó en fe porque él le dejó a María. Le dejó. Él era un hombre de carácter, no es que estaba muy enamorado nomás. Él le dejó. Y el Señor intervino para que él vuelva. O si no, no iba a volver. Tenemos que notar que José no fue el padre biológico de Jesús. Pero fue su padre real. Escuchen, gente. Esto fue revelador para mí. No fue su padre biológico. No le engendró él a su madre. Pero fue su padre real. Y esto es algo que tiene que quedar bien en su mente, mi hermano querido. En su adopción de Jesús, José es correctamente identificado mediante el Espíritu Santo, hablando a través de la Escritura como el padre de Jesús. Si ustedes leen en Lucas 2, 41 al 48, especialmente el 41, dice, iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. El 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eso le dijo María a Jesús. No, es que tu tío, ¿me explico? Tu padre, tu padre real, no es biológico, pero es real. Él que te dio una identidad sanguínea, aunque no tenga su sangre. Él que te dio un linaje. Al servo hijo de tu papá, sos nieto de su padre y sos sobrino de sus sobrinos, primo de sus sobrinos, sos uno más de nosotros, aunque no tengamos la misma sangre. Es tu padre, es real. Los linajes descritos en Mateo y Lucas vienen a través de José. Y es a través de la paternidad legal de José, paternidad legal, no biológica, que Jesús encuentra su identidad para el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Un padre que le adopta a él y le da todos los beneficios de ser hijo suyo, humanamente hablando. El apellido, el mismo colegio que los demás hijos biológicos, la misma educación, es uno más. No son, como dijo el pastor, mi hijo biológico y mi hijo el corazón. Aunque es una linda palabra y se usa mucho y es cierto, por eso dije hoy que muchos serán engendrados en su corazón más que en su vientre de un hijo, hombre y mujer. Pero es mi hijo, mi hijo, mi hijo como los otros tres. El fundamento más profundo y más fuerte de adopción y acogimiento de niños se encuentra en el acto, no en el acto de los seres humanos, que los seres humanos lo hacen, sino en Dios mismo, adoptándonos a nosotros como su hijo. Y en este acto no es parte de su providencia, perdón, y este acto es parte de su providencia, es parte de lo que él determinó que así sería. Es el centro y el corazón del Evangelio. Miren, querés escuchar, leele a alguien que dice, estoy re apurado, no tengo tiempo de leer toda la Biblia, resumime la Biblia, por favor, en pocas líneas, leele Gálatas 4, 4, 7. Vamos a leer Gálatas 4, 4, 7. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a mirar ahora ocho similitudes que hay entre la adopción espiritual que Dios nos dio y la adopción realmente de un niño físico. o el acogimiento, niño. El acogimiento involucra esto. No va a ser mi hijo adoptado, pero es un chico de diez, doce, nueve, ocho, siete años, lo que fuere, que mientras dura el proceso legal con su familia biológica, yo le voy a tener mi casa uno, un año y medio, dos, como un hijo más, tal y cual. Algunos dirán, pero pastor, me encantaría, puedo, pero no tengo dinero. Bueno, a lo mejor otra familia dice, yo no tengo espacio o tengo hijos pequeños, no puedo, no tengo tiempo, pero tengo dinero para sostenerle durante ese tiempo a esa familia que puede, a lo mejor, acoger un niño como el video que vimos en estado de vulnerabilidad. O sea, hay muchas opciones, Hay en Casasulatas solamente una. En primer lugar, la adopción era para Dios y es para Dios muy costoso o fue muy costoso. en Gálatas 4, 4 y 5 leímos recién para redimir a los que estaban bajo la ley, redimir, obtener o liberar por un precio pagado. Yo ya había hablado que sin carredentor, el que paga para que un esclavo sea libre, se juntaban dinero para liberar a los esclavos, por una madre con sus hijos, para no se les separe, los redentores que eran gente con un corazón compasivo, comprar a la madre a los hijos, le dan su carta de libertad ahí mismo y que se vaya y sea un liberto o una libertad. Esto tenía un precio y el costo de recibir, es más, el Señor dice por alto precio fuiste comprado. Entonces, el costo de recibir a un niño es muy alto, cuesta dinero, tiempo, estrés. Pocas cosas reflejan más claramente el amor de Dios para nosotros que cuando una pareja cristiana abarca con gozo el desafío, el dolor y la alegría de recibir a uno de estos más necesitados. Negándose a sí mismo, saliendo a su comunidad, teniendo bajo su responsabilidad los derechos de vivir una vida que no distrae de nuestra meta propia de felicidad. Yo dejo mi propia meta muchas veces para hacer lo que creo que Dios me llamó a hacer que es servirle a los vulnerables. La adopción es lo más lejos posible que la mentalidad puede rechazar. Los niños se ven en muchos, en el mundo se debía hablar claramente como un estorbo. La mentalidad de la sociedad sin Dios es así en muchos casos. El aborto. ¿Para qué le ha traído un niño si iba a sufrir hace poco? Con este sonado caso una niña fue violada por su padrastro y que dio a luz una criatura. Una chica me patoteó por las redes sociales. Una chica que ama a los animales muchísimo y que estaba en esas fundaciones de animales. Diciéndome a mí me escribió y me dijo cumple un año esa criatura que nació de otra criatura. Ustedes la ayudaron tan provida que son ustedes. Ustedes, pero no servirían a mí ni a la iglesia. A la iglesia, la iglesia católica, evangélica, ayudó a esto. Y muchos periodistas se agarran ya de todas estas cosas para decir cualquier cosa. y dijo a ella y yo le pregunté a ella porque quise seguir la conversación porque me estaba echando en cara. Ustedes que no dejaron que se aborte por sus valores. ¿Dónde están sus valores ahora para con esa desamparada esa criatura? Yo le puse te voy a responder pero necesito hacerte una pregunta. Por favor, respóndeme. ¿Vos la ayudaste? ¿Y sabe qué me responde esta mujer? Yo nunca estuve de acuerdo con que nazca. ¿Por qué tengo que ayudarle? Usted estuvió de acuerdo. Usted ayúdenle. Claro. Esa es la mentalidad colectiva. Yo no quería que se te mate. Ahora ya tienes cuerpo, ya sos niño, no me importa lo que sea de tu vida. Que se banquen los que te quisieron que vos nazcas. Para mí debería estar muerto. Eso es lo que me está diciendo en otras palabras. Fíjese lo humana que ama. Eso sí, está en contra de la matanza de ballenas en el Atlántico Norte. Está indignadísima por eso. Ahora, yo estoy también indignado con el abuso de los animales y que maten ballenas en estado de extinción en el Atlántico Norte. Pero, hay una incoherencia en su corazón. Cuidemos las crías de pandas, matemos crías humanas. Esa es la incoherencia que nos lleva la mentalidad postmoderna que está tan de moda. Es cierto también lo que dice ella. ¿Y ustedes qué hacen? Yo quiero trasladar la pregunta de esta amante de la vida a ustedes. ¿Qué hacemos? Por supuesto, recibió ayuda. No, no quedó desamparada. Más que en suerte, no sé si alguien le ayudó. Como iglesia no le hemos ayudado. Pero yo sé que recibió ayuda. Por supuesto. Pero el punto es esto nomás. Maten. ¿Qué problema hay? Y si fue violado, ya les conté algunos testimonios. Me dicen, tenés que tener empatía. Por supuesto, tengo empatía. Mucho más empatía de lo que ellos tienen. Porque por lo menos a mí me toca estar innumerables cantidades de veces con gente de verdad difícil y sufrida durante todo el año. tiene un precio adoptar a una criatura o recibir en tu casa. Yo seriamente lo pienso hacer. Ahora no puedo. Tengo tres hijos pequeños, un montón de responsabilidades. Pero yo, sí o sí, adoptar no sé, pero acoger a un niño en mi casa. Seriamente lo estoy pensando. Voy a orar con mi esposa y en algún momento determinado en nuestra vida vamos a hacer eso. Vamos a traer un niño y vamos a darle educación, vida cristiana. Como hijo del pastor a mí me tocó. Padre nuestro. Padre, y Dios nuestro padre. Pensate que le hiciste algo hermoso. Papá, violador, golpeador, abusador. ¿Entienden lo que les digo? Y esos niños tienen que ser evangelizados. Gálatas 4.4.6 estamos enmenuzando. Ustedes ya son hijos. Ustedes ya son hijos y ya son adoptados. Había requisitos legales que Dios tuvo que cumplir para poder adoptarnos como hijos. Su ley y su justicia exigían que se pague un precio. Cristo tuvo que cumplir la ley en sí mismo para abrir el camino. El punto es ahora esto. Así también hoy en la adopción y acogimiento de niños las tareas legales preceden y también sustentan el sentimiento de familias que el trámite legal. O sea, hay muchos trámites legales que hacer. Es traumático muchas veces. Es difícil. Ustedes vieron el video de la criatura. Sale de una casa golpeada, abusada, va a un hogar transitorio y esto es un tema. Va nuevamente a la casa de una persona con quien posiblemente se le va a delegar otra vez a otra porque no va a aguantar y dice, ¿cómo voy a tener un norte en la vida moviéndome por tantos lugares? Yo como adulto me incómodo moverme casa en casa. ¿Cuánto más un niño que no entiende que este mundo, vino hace 6, 7 años este mundo, no entiende qué es lo que es? Él no tiene capacidad como nosotros los adultos de decir, las cosas son así, pero vamos a salir adelante. No, hecho su mundo es eso. Hay 1.700 niños en ese estado ahora mismo, pero me dijo Analia, no vaya a especular, pastor, no sabemos la ciencia cierta, pero por lo menos podría ser 100.000 niños en Paraguay en esa situación. ¿Cómo que estamos viendo el video? Créeme, créeme. En lugares, escasos recursos y en todos los tratos sociales. La adopción es bendecida con un espíritu y un sentimiento de ser hijo. En Gálatas 4.6 y en Romano 8.15 se dice que Dios dice que nos dio la capacidad de decir Abba Padre. Abba es papito, papito, papi, papito, papi, papi, papito. Cuando estoy en Israel yo escuchaba a la hora de los niños y decía Abba, 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 le decían a su papá papito. No es señor, no es tío, es papito, no es papá, papito. Hay una intimidad. Dios no nos deja alejados y sin sentimiento, aceptación y amor. No, no, acuérdate, sos un adoptado. Por eso es que yo creo que el que Dios le salva, ya le salva. Porque no puede ser porque Dios le salva a alguien y dice, ahora soy mi hijo, ahora no soy mi hijo, ahora soy mi hijo, ahora no soy mi hijo, ahora no soy mi hijo. Y todo está fundamentado en lo que hace o deja de hacer. Y donde está su gracia, su sangre, su sacrificio y su perdón. Y mira, no, pero pastor, ¿qué pasa que aquel hace por tan, ya puede ser por tan mal? Bueno, yo no sé qué pasa con ese, pero lo que yo sé es que Dios dice que el que comenzó la buena hora la terminará. Él es un padre serio. Ahora, el verdadero hijo va a ligar, va a sufrir, va a morir ante tiempo, va a enfermarse, pero Dios va a terminar su obra si él está estarudo. Ahora, puede elegir ser obediente, ser amoroso, ser sumiso y Dios va a hacer una grande obra. Y habrá algunos que están y creen que son hijos de Dios porque están allá y están acá, están allá y a lo mejor no son salvos. No son salvos. Y ahí dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Pero el punto es esto, yo he estado a usted en amor a mi hijo, te di mi apellido, te di mi nombre, te di el mismo estatus de todo mi hijo, te di estudios, pero me enojé porque le contestaste mal a tu mamá y ahora ya deja de ser mi hijo. ¿Vos dime nadie decir? No, vení acá ahorita. Vamos a disciplinarte y lo le voy a mandar contigo. Ese es Dios. Disciplina a quien tiene por hijo, a quien tiene por hijo. Muchos le tienen a Dios por padre, pero no es su papá. Pero Dios a quien tiene por hijo es su hijo. Porque el hombre es un delincuente y te va a decir un asesino, Dios es mi padre, María es mi madre. Está loco. Pero Dios sí sabe quién es su hijo y a ese le dice hijo. Y ese hijo que soy hoy, que soy yo por la fe en Cristo y por su gracia no tiene ni una diferencia con ser un hijo de sangre de él realmente. Porque a veces también dicen a uno no soy judío, cambias a un hombre por nombre judío, su apellido por apellido judío. En Abraham hemos sido nosotros por la fe en él el aceptado hijo. No hace falta tener apellido judío, hacemos ridículo a veces. Jorjito Cáceres Agüero ya se acabó hijo de Dios paraguayo de Guarambaré hijo de Dios no hace falta que sea Ben Fulano de Jerusalén. No. Somos hijos de Dios nosotros los gentiles, olivos silvestres por su gracia y por su favor y somos hijos reales como Abraham, Isaac, David y cualquier otro patriarca que quieran nombrar en la Biblia. No digo lo de un rabino de la actualidad. Esa es tu identidad. Le dijo Abraham. Así como hay arena en la playa del mar y estrella en el cielo, así se da tu descendencia. La arena del mar simboliza su descendencia por la sangre. Los judíos, los árabes, por todo el mundo están esparcidos. Pero las estrellas del cielo somos nosotros, los gentiles, los que no tenemos nada que ver con Abraham pero hemos creído en quien Abraham creyó, en Dios que por fe se le haría justicia. Esas son las estrellas del cielo que son infinitas. Somos hijos de Dios, hijos tal cual y eso es lo que recordamos en un rato más con la Santa Cena. La adopción es marcada por una transformación moral a través del Espíritu Santo. Miren esto, Romano dice porque los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Entonces, alguien que dice ser hijo de Dios pero no se guía por el Espíritu de Dios, no sabemos si es hijo de Dios. Aparentemente no. Le ponemos etiquetas, está en crecimiento, es un primo, está ahí nomás allá, es un convencido, no convertido. Hay 500 estratos para nosotros, pero para Dios es sos o no sos. ¿Y quién es un hijo de Dios? ¿Los qué? Y Dios no te va a guiar a acostarte a una mujer no sea tu esposa, no te va a guiar a ser una mujer jesabélica que atropella a su marido, no te va a guiar a ser un hijo desobediente, maleducado y malagradecido, Dios no te va a guiar a ser un político corrupto, Dios no te va a guiar a ser un pastor transquilador, Dios no te va a llevar a ser un manipulador y un engañador, ¿sí o no? El Espíritu de Dios guía, pues. Tenemos tentaciones, tenemos lucha, pero el Espíritu de Dios nos muestra que somos hijos de Dios pues somos guiados por el Espíritu de Dios. No hay tutía, gente, quiero ser práctico, quiero ser muy práctico porque es lo mejor que puedo hacer con ustedes hoy. Decirle claramente cuál es la expectativa de hijo que Dios tiene en tu voz. No, habla de ser perfecto, yo no lo soy, pero habla de que día a día lo primero que va al despertar me va a decir soy un hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios y tu carne te va a decir o metiste la pata, perdón, acá otra de vuelta, acá otra de vuelta. Ya estuvimos predicando que son los domingos anteriores. Entonces, cuando uno es adoptado por un hijo, adopta a un niño, ¿qué le está dando? Su identidad y su transformación moral. Esa es la expectativa que tenemos que un niño venga a parar en una iglesia cristiana, en una familia cristiana. Esa es la expectativa que tenemos un niño venga a parar en una familia cristiana, que tenga una transformación moral. Fíjate el hogar a lo mejor donde viene y lo que él ve, como esa niña en el video y lo que puede ver en tu casa, un hombre amoroso, una mujer sumisa, sujeta, servicial amorosa, una mujer líder, bendecida, hijos que le respetan. Eso va a salvar su vida y su alma. También el quinto es que adopción nos trajo a nosotros en salvación y trajo a nuestros hijos los derechos a un heredero legal. Dice así que yo ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. No hay dos clases de hijos. Dios no hace distinción del creyente así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo proveniente, todo es nuestro dice la palabra de Dios. Así que cuando uno es padre adoptivo es padre real que le cambia la moral, que le da amor, que no le distingue y que le hace el heredero de todo. La adopción es una decisión intencional. No es una casualidad. Yo decido adoptar. Fíjense, Efesios 1, 4, 6 dice según nos escogió en él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió ante la fundación del mundo. Fue su decisión, no la nuestra. Eso está en la Biblia y no podemos borrarla. La decisión fue de Dios de adoptarnos según nos escogió en él ante la fundación del mundo. Así también hoy en día nosotros podemos decidir adoptar a un niño. Nadie no nos puede imponer el plan B de Dios no existe. Siempre fue su plan A, el único que tiene adoptar hijos porque el ser humano no iba a ser digno de él. Él decidió dar a luz un hijo es algo único y especial. Es un buen plan. Es el plan de Dios dar a luz en el corazón de una persona. La adopción es traerle a alguien de una situación muy fea. Miren lo que estaba ahí esa criatura y cómo está ahora. Nosotros y éramos por naturaleza hijos en Efesios 2.3 dice hijos de ira. Todos nosotros sin Dios somos hijos de ira y Dios nos hace hijos suyos. Nos trae una situación fea. Quita a un niño de un hogar abusado, vulnerable, emocionalmente violado y le trae a una situación de bendición. Acá nadie te va a manosear, tocar, maltratar, humillar. No vas a ver garroteada, no vas a ver abusos. Eso es lo que le estamos diciendo a traerle a un niño vulnerable a nuestras casas y que digan el niño ese que a lo mejor está creciendo en una amargura no diga todos son iguales, digan una familia que me recibió con quien viví un tiempo determinado o que me adoptó me mostró que todavía hay esperanza y que Dios puede transformar vida y corazones. Y el último la adopción es un trabajo arduo pero tiene una consecuencia y una experiencia gloriosa. Dice en Romano 8.22.23 Bueno, vamos a ir en Gálatas también pero así rápido dice sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Dolores de parto sufro hasta que Dios nos tiene una gran paciencia a mí por lo menos. Yo no entiendo, yo a veces digo ¿será que ya agusté su paciencia y salí de su gracia? Yo digo eso que soy Bambi esbozado y atado comparado con muchos de ustedes. ¿Será que Dios ya no me tiene más paciencia porque soy tan desastre tan testarudo? No dije que soy bueno comparado contigo me refiero a los varones no a las chicas que son todas excelentes mujeres sumisas amorosas de oración de bendición ¿sí? Vieron que acá también se profetiza uno dice pastor vos crees en la profecía estoy profetizando estoy declarando lo que no se ve como si fuese que estoy viviendo en serio retomemos hermanos queridos la adopción es difícil y termino con un testimonio porque no queremos venderte también en cualquier cosa leí un libro hace muchos años algo me impactó una mujer llega a un orfanato de niños especiales un orfanato especial donde hay niños con terribles problemas físicos y mentales y ella llega y dice quiero adoptar una criatura pero quiero la criatura más complicada de todas la más difícil esta mujer que es una historia verídica recorre el orfanato y le muestran a un niño le dijo esto no es un niño es ya un muchachón tiene 17 años nació con terribles problemas sigue con terribles problemas pero usted tiene que ver lo que es quiero ver le muestran la habitación aparte eran esos niños que vieron que no pueden controlar su movimiento y pueden ser violentos de repente sin darse cuenta y así se mueven fuerte hay que hay que higienizar hay que darle medicamento constantemente hay que llevarle constantemente al hospital todo un tema y ella dijo este quiero para mi hijo y le dice el encargado mire señora que tener a este niño no es fácil implicaría que usted gaste mucho dinero invierta mucho tiempo y posiblemente olvide hacer su vida social porque esto implica crisis en cualquier momento llevarla a profitar corriendo es todo un tema le dijo quiero y al último le dijo bueno le pregunto algo ¿por qué? es muy raro porque acá viene gente y pide el niño más lindito más chiquitito ¿por qué usted pide eso? y dice porque yo hace un tiempo atrás recibí a Cristo como mi salvador y el Señor me mostró que Él entró en un orfanato de este mundo y dijo ¿quién es la peor de todas? la más digna con mi sensación y me escogió a mí y yo quiero hacer lo mismo tenemos con mi esposa una médica doctora hermano de la fe que también adoptó un niño especial una niña especial una historia verídica y algunos dirán sí quién sabe que habrá sido esa mujer antes no esa persona la más complicada toda créeme en tu espíritu si mirás que sos hoy que soy yo y nos está teniendo paciencia y nos está formando entonces aquello pues está un llamado esto no es para todos a lo mejor como dijo Jesús no todos lo podrán recibir pero para aquellos que Dios esté poniendo esté engendrando ahora en su corazón esta posibilidad aunque sea entre unos años pero ya ahora puede ir digiriéndolo orándolo quiero decirte que vas a llevar a niveles más profundos entendimiento del amor y la adopción de Dios hacia tu vida teniendo un niño ya sea a tiempo completo dándole tu apellido adoptado o en esta vulnerabilidad que le pueda tener por un periodo de tiempo en tu casa como un hijo tuyo eso es lo que quiero poner delante de vos ahora yo quisiera que todos oremos mientras preparamos la santa cena entreguemos nuestro corazón al Señor nos arrepintamos pero vamos a arrodillarnos como tenemos por costumbre hacerlo vamos a tomar mientras pasa el coro mientras entonamos la canción les voy a dar cinco minutos para que hablen con Dios mucha gente está tocada y creo que Dios está hablando y puedan poner delante de Dios sus vidas en este momento yo pongo la mía lleno de pecado tengo que pedirle perdón a mi esposa a mi hijo más de uno a Dios por mis errores por mis carnalidades por mis pecados quien más quien menos hoy vino acá con cargas pesadas algunos habrán hecho una barbaridad esta semana y dicen yo no soy digno de que Dios me reciba no te apures arrodillate ora un ratito y deja que Dios te hable a ver que ocurre porque yo creo que Dios y su gracia está por encima de tu pecado y de tu error me gustaría que oremos por favor oren entreguen su vida pidan perdón piensen y mediten en todo aquello que les ha apartado de Dios o que estén torpeciendo un fluido de su espíritu hablen con Dios en este momento mientras preparamos todas las cosas vamos a tomar un tiempo por orar por dos personas por vos para que tengan en tu corazón el deseo de hacerlo y segundo por los que necesitan un hogar padre te doy gracias por esta palabra este mensaje y pido Señor Dios que cale profundamente en nuestros corazones que nos muevas a compasión amor y misericordia y que podamos recibir en nuestro hogar algún huérfano que te necesite padre que necesite una familia y un ejemplo hogar cristiano bendigo Señor Dios este tiempo y bendigo a cada persona y a cada niño que esté necesitando una familia en el nombre de Jesús amén si Dios permite nos vemos el próximo domingo Señor no te fallo sé que me amas con tu presencia sé que me amas sé que me amas sé que me amas sé que me amas hoy me amas hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la cruz no hay otro amor igual Él murió y resucitó sobre la muerte del sol nada me separará mi escudo mi escudo eres mi protección tú me sostienes sé que me amas hoy me amas hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la cruz no hay otro amor igual Él murió y resucitó sobre la muerte venció nada me separará nada me separará el velo rasgó un camino abrió todo consumado es el velo rasgó un camino abrió todo consumado consumado es aún en tormentas o tempestad tú tú estás conmigo sé que me me amas sé que me 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 amas hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la cruz no hay otro amor igual Él murió y resucitó sobre la muerte venció nada me separará 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 es tú 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 tú